Abraham, amén hermanos, voy a leer aquí un par de escrituras y voy a dar una oportunidad a lo mejor si la hermana Nancy tiene algo en su corazón o, shh, gloria a Dios, aleluya Praise God Yo pensé que les habían dibujado un payasito hermano, va como así de repente parece como un payasito Dije pero es para jóvenes no para niños ¿verdad? Ok, conferencia para jóvenes, de lunes 6 al 10, de las 10 de la mañana a las 12 del día, gloria a Dios Amen So en Génesis capítulo 15 versículo, gloria a Dios, aleluya, gracias Padre, gracias Señor Versículo 14 Aquí vemos acerca de una promesa, gloria a Dios, aleluya, que el Señor le hizo a Abraham, amén Gloria a Dios, aleluya Praise God Gracias Padre Gracias Señor Durante estos días el Señor ha estado trayendo en mi espíritu la palabra, gloria a Dios, aleluya, acerca de riquezas hermano Riquezas, la palabra de Dios habla acerca de, gloria a Dios, las riquezas que Dios da, las riquezas malavidas Y las riquezas, bueno entra dentro de las riquezas malavidas, las riquezas de la propia ambición del hombre, del ser humano Pero estudiando, no he estudiado todo, pero ya he estudiado parte de esto, en la palabra de Dios Y gloria a Dios, aleluya, este, no solamente Salomón, sino otros, muchos otros reyes Experimentaron, gloria a Dios, esta bendición sobre sus vidas Pero fue el Señor, de hecho la palabra de Dios dice que Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas, amén Gloria a Dios, aleluya, pero, gloria a Dios, aleluya, recuerde que la sabiduría y la inteligencia Son de mayor valor que las riquezas Pero, gloria a Dios, aleluya, no significa, gloria a Dios, aleluya, que Dios quiere darnos una y las otras no Realmente en la sabiduría y la inteligencia se encuentra también, gloria a Dios, las riquezas, amén So, lo que, los tres versículos que vamos a ver, mi intención de leer estos versículos es Que juntos veamos la veracidad de nuestro Padre Celestial Dios es veraz La palabra de Dios lo dice, sea todo hombre mentiroso Y Dios veraz, hermano O sea, lo que quiero que veamos es que lo que Dios dice, así es No importa cuántos tiempos se lleve para cumplirse Pero, gloria a Dios, aleluya, eventualmente vendrá a suceder Amén So, en el capítulo 15 de Génesis vemos la vida, gloria a Dios, aleluya, de Abraham En el, por ejemplo, en el versículo 1 vemos al Señor, gloria a Dios, hablándole acerca de sus promesas En el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas, Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera que Grande La palabra de Dios nos habla en Génesis Perdón, en Hebreos capítulo 11 Que Dios, que es necesario que el que se acerca a Él Crea que le hay Y que es galardonador Que, gloria a Dios, aleluya, otras traducciones O otra forma de expresar es que Él da el pago Dios es galardonador hermano Amén Nuestro Padre Celestial tal vez no nos pague todos los viernes Amén Tal vez nuestro Padre Celestial no nos pague cada 15 días O cada viernes O cada mes Pero el Señor da el pago El Señor es galardonador Recompensador Premiador Gloria a Dios, aleluya De quien dice Es necesario que el que se acerca a Él Crea que le hay Crea que existe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Gloria a Dios, aleluya Y es necesario que aquel que se acerca a Él Crea que le hay, crea que existe Y que Él es galardonador Dios no solamente quiere Que nosotros creamos Que, gloria a Dios, aleluya Él existe Eso es lo que Él demanda de nosotros Cuando nos acercamos a Él O cuando buscamos de Él El requisito de Dios es Quiere de Él El requisito de Dios para con nosotros Es que Él quiere que nosotros creamos Que Él es real Amén Y también, gloria a Dios, aleluya Él quiere que nosotros creamos Que Él es galardonador Recompensador Y la palabra de Dios Habla acerca de Señor viene para dar el pago Gloria a Dios, aleluya A cada uno Según sus obras ¿Recuerda la Escritura? Amén So, gloria a Dios Nuestro Padre es galardonador Hermano Amén Tal vez no nos pague todos los viernes Tal vez no nos pague cada quincena Pero le voy a decir una cosa Gloria a Dios, aleluya Nuestro galardón Gloria a Dios Viene a nosotros La palabra de Dios dice que Es imposible que Él mienta Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado Que todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Todo, todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará Es una ley espiritual Amén So, gloria a Dios, aleluya En el versículo 2 dice Y respondió Abraham Señor Jehová Pregunta ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa Es ese damaseno Eliacer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole O no había tenido hijos Amén hermano Y aquí que será mi heredar Un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él Palabra de Jehová Diciendo No te heredará este Sino un hijo tuyo Será el que te heredará Y lo llevó fuera Y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia O sea Dios le dio algo En que usar su imaginación Déjenme lo digo una vez más hermano Si mucha gente dice que cree Y que está creyendo a Dios por algo O acerca de algo Pero está usando su imaginación En el fracaso No se ve a sí mismo Con la promesa No se ve a sí mismo O a sí misma Con aquello que dice Aleluya Que ha creído a Dios O que está creyendo a Dios Si está usando muchas veces Decimos no pues estoy creyendo a Dios Por esto Estoy confiando en Dios por esto Pero está usando su imaginación Muchas veces totalmente En lo negativo a ello No se ve a sí mismo No se ve a sí misma Con aquello que dice Gloria a Dios Aleluya Que está creyendo a Dios No se ve con la respuesta En su vida No se ve con el resultado En su vida Amen Leí la historia Gloria a Dios Aleluya Es importante Los ejemplos hermano Leí la historia De una mujer Que había sido evangelista Por muchos años Y había tenido gran éxito Predicando salvación Llegó a una etapa De su vida Como a los 80 años Y le encontraron Le encontraron Unos tumores Cáncer De cáncer En su cuerpo físico La abrieron los doctores Y le encontraron Varios tumores Y la cerraron Y la mandaron A su casa A morirse Y fue El sabiendo Que Nehegen Fue a orar por ella Y este Cuando iba a orar por ella Le dijo No así está bien Ya tengo 80 años Ya este Ya 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 digo mi tiempo Para partir Está bien No ores por mí Y el reverendo Que Nehegen Le dijo Está bien Si ya quieres irte Con el Señor Está bien Pero no te vayas así Deja un buen testimonio De tu fe Deja un buen testimonio Para el Señor Si te quieres ir Está bien Pero deja que el Señor Te sane Y luego te vas Muchos piensan Que necesariamente Tienen que estar enfermos Para irse con el Señor No hay ninguna mena Ahí hermano Amén Porque es la forma De pensar de la gente Amén Amén Muchos de los hombres De Dios murieron Llenos de años Y llenos de vida Moisés solamente subió Aleluya Al monte Ahí entregó el Espíritu Gloria a Dios Aleluya Y partió con el Señor No dice que murió En ninguna enfermedad Los apóstoles Sabían cuando iban A partir El apóstol Pablo Sabía cuando iba A partir El apóstol Pedro Sabía cuando iba A partir Amén Gloria a Dios So Gloria a Dios El reino Que estuve hablando Estuvo hablándole De unas escrituras Y luego le habló Proverbios 4.20 Hijo mío Está atento a mis palabras Es lo que dice Proverbios 4.20 Hijo mío Está atento a mis palabras Inclina tu oído A mis razones Guárdalas en medio De tu corazón No se aparten De tus ojos Guárdalas en medio De tu corazón Porque son vida A los que las hallan Y medicina A todo su cuerpo El reino Que en el ejemplo Le dejó esa escritura Proverbios 4.20 Le dijo Lee esa escritura Medita en ella Y comienza A mirarte A sí mismo Sana Comienza a mirarte A sí mismo Predicando Otra vez Y comienza A mirarte A sí misma Siendo Usada Por Dios El reino Kenne Heggen Se fue Oró por ella Se fue Y dice Esta mujer Que después De algunos días Comenzó a pensar Hijo Si es cierto Comenzó Si me entienden La palabra Comenzó a hacer efecto Y comenzó A leer Proverbios 4.20 Y comenzó A usar Su imaginación Y comenzó A verse A sí misma Predicando De nuevo Comenzó A verse A sí misma Siendo usada Por Dios Por Dios De nuevo En un lapso De unos seis meses Esta mujer Quedó completamente Sana Y comenzó Otra vez A predicar El evangelio Dios Dios lo usó Grandemente Hermano Y todavía Vivió Como otros Diez años Más Partió Con el Señor Y partió Sin ninguna Enfermedad Hermano Si el Señor Le dio aquí Gloria a Dios Cuál era Cómo se miraba Abraham A sí mismo Se miraba Aleluya No teniendo Heredero Lo leímos Cierto o no Cuál era La visión La imagina Abraham Estaba usando Su imaginación Y se veía A sí mismo Muriendo Sin hijos Se veía A sí mismo Veía a su siervo Heredando Todo lo que Él tenía Era la forma Que Abraham Se miraba A sí mismo Dios tuvo Que darle En qué Pensar Y por eso Lo llevó Y le dijo Mira 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 al cielo Mira a las estrellas Cuéntalas Si puedes Iba a tener Va a llevarse Mucho tiempo Para Abraham Contar todas Esas estrellas Hermano Ahora Abraham Iba a tener Que utilizar Su imaginación Y verse A sí mismo Y a su Descendencia Gloria a Dios Aleluya Como una Multitud Hermano Amen Si muchas veces Decimos Estar creyendo Por algo Y lo decimos Y tal vez Si lo creamos En nuestro corazón Pero no sabemos Aleluya Qué hacer Con esta parte Porque está allí La tenemos Dios no la dio Gloria a Dios Aleluya No sabemos En qué usarla Y a veces Si no tenemos Cuidado La estamos usando Nos vemos A sí mismo No recibiendo Lo que decimos Que estamos creyendo Nunca le ha sucedido A mí me ha sucedido Hermano Y eso es una parte Cuando es nosotros Mismos Otra parte Es cuando El enemigo Viene Para tratar De resistirnos Y causar Que no recibamos Las promesas De Dios Hay una lucha Con nuestra propia Si me entiende Este Naturaleza Humana De los cinco sentidos Cuando no vemos Ni sentimos Ni palpamos Aquello Por lo que decimos Estar creyendo Y luego El diablo Viene Ataca nuestra mente Y nos dice Mira Dices que estás creyendo Dices que ya lo tienes Y no hay nada Estás igual Antes te va peor Amen Amen Nunca has estado ahí Hermano Amen So Gloria a Dios Praise Aleluya So note Lo que Abraham En qué En qué condición Se encontraba Abraham Hermano Lo que quiero Hacer énfasis Es que notemos Y retengamos Cómo se veía Él a sí mismo Cómo se veía Cómo se ve usted Gloria a Dios Aleluya A sí mismo A sí misma Cómo se ve usted A sí mismo O a sí misma Cál es la imagen Que usted tiene De usted mismo De usted misma Cómo se ve A sí mismo Eh Eh hermano Ahora iba 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 saliendo De un lugar Y iba una persona Ya ancianita Verdad hermano Y apenas Con un bordón Y apenas Caminando Y se paró Y me dijo Pásale Porque a mí Me va a llevar Un tiempo Y le dije No Tómese su tiempo Estoy tranquila Dele Avance Verdad Y dijo Ok Siguió Verdad Con su paso Pero vino Vino a mi mente Sí A mi imaginación Vino Así 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 vamos a llegar Todos En verdad En los sentidos Naturales Y luego Si no tenemos Cuidado Lo hablamos Todos En el sentido De la edad Todos vamos Para allá Pero en el sentido De la condición No necesariamente Pero si no tenemos Cuidado En lo que Si me entiende Estamos Gloria a Dios Aleluya Diciendo una cosa Y muchas veces No necesariamente Ni siquiera Estamos conscientes En lo que Estamos diciendo No pues Para allá Vamos todas Si vamos a estar Todos A que te refieres Con eso A la condición A la edad Si todos Vamos para allá El tiempo No para hermano Y no perdona Ya creo que ya Muchos nos dimos Cuenta ¿Verdad hermano? Va hacia adelante Hacia adelante Amen So ¿Cómo se ve usted A sí mismo? ¿Cómo se ve usted A sí misma? ¿Se ve? Gloria a Dios Aleluya Usa su imaginación En el lado Correcto Para verse A sí mismo Conforme Lo que la palabra De Dios Dice O usa su imaginación Aleluya Según Sus temores O según Si me entiende El curso De la naturaleza De los De los seres humanos Según De los De los De los ¿Cuántas? Casi Nancy Hay mujeres Aquí menos de 30 ¿Cuántas tienen Más Nancy? No quieren decir Las mujeres ¿Verdad? Wrong question Pregunta equivocada ¿Verdad? A los hombres A los hombres No les No les pesa tanto ¿Verdad? Le mando Iván Casi aquí Todos pasaron Ya de 30 ¿No? ¿Cuántos Tienes hijos? 27 Sí Pero a los Pero a los hombres No les da la menopausia ¿Verdad? Bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algunos Sí Pero digo Hay mujeres ¿Sí me entiende Que solamente Por el concepto Humano Se ven a sí mismas Llegando a una edad Y teniendo los síntomas Si me entiende Que el popularismo Dicen que Debes detener Le estoy diciendo La verdad Ese es el problema Muchas veces Con nosotros Con muchos hijos E hijas de Dios Dicen creer en su corazón Y no necesariamente No es que no sea verdad Pero esta otra parte La están usando No la están usando Apropiadamente No se ven A sí mismos Con las promesas De Dios En sus vidas No se ven A sí mismos O a sí mismas Con las promesas De Dios Esa es realidad En ellos En el nombre De Jesús Amen Amen Si hace años Hace unos Gloria a Dios Aleluya Unos 15 años Comencé Gloria a Dios Aleluya Escuché una verdad Y la retuve Y comencé A hablarla Y comencé A confesar Y a declarar I am rich I am rich Soy rico En Cristo Jesús Soy rico En Cristo Jesús Si mi mente No podía concebir eso Mi imaginación No podía concebir eso Porque toda Mi vida Había tenido Una imagen De mí misma Como una pobre Persona O una persona Pobre Vivido siempre En todas clases De limitaciones Y cuando comencé A hablar esta verdad Porque es lo que La Biblia dice Por eso le digo La palabra de Dios La mayoría De las veces No concordará Con nuestro razonamiento La Biblia Lo dice en Segunda de Corintios Capítulo que 8 14 por ahí Y ya conocéis La gracia De vuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre Para que vosotros Fueses Hechos Ricos Con su justicia Gloria a Dios Aleluya Amen Y comencé A hablarlo Y decirlo En mi propio Razonamiento No lo podía concebir Fue duro Digerirlo En mi razonamiento No me podía Ver a sí mismo En esa condición Porque toda Mi vida Había tenido La imagen Equivocada Pero después De los años La he ido Cambiando La he ido Cambiando Y la he ido Cambiando Y lo sigo Diciendo Y lo sigo Declarando Y cada vez Gloria a Dios Aleluya Me veo más A sí mismo En esas Se llaman Las realidades En Cristo Jesús Y cada vez Tengo una Mayor imagen De mí mismo De acuerdo A lo que dice La palabra De Dios Esa imagen De la persona Que vivió Toda su vida En limitación Y en pobreza Poco a poco La palabra De Dios La ha ido Renovando En mí En mi vida Ya no tengo Más la misma Imagen Que tenía Antes Amen Se da cuenta En que Que imagen Tiene usted De usted Que imagen Tiene usted De sí mismo Cómo se ve A sí mismo Cómo se ve A sí misma Cómo está Usando Esa parte Que Dios Nos ha dado De la imaginación Se ve Usted Cómo se ve A sí mismo Terminando Hay personas Que comienzan Apenas Comienzan A sentir Síntomas Y ya se ven En el hospital De veras Usan Usan Su imaginación Usan Su imaginación Y comienzan A verse A sí mismos O a sí mismas Aún En cirugías En vehículos De emergencias Siendo transportados En verdad Le digo Hermano Amen Si Dios Nos ha dado Esa parte Ahí la tenemos Es de nosotros No podemos Negar esa verdad Amen Si el poder Gloria a Dios De la imaginación Usted puede ir A su pasado Y traer Cosas de su pasado Al presente Y por eso Mucha gente Se atormenta En sus emociones En sus emociones Son atormentados Vuelven A experimentar Los mismos Los mismos Síntomas De decepción En sus almas En sus mentes Y sufren Emocionalmente Por cosas Que en su pasado Les sucedieron Pero porque es Porque usan Su imaginación Van a su pasado Lo traen A su presente Y en su presente Los aflige Emocionalmente Elmáticamente ¿Aro no hermano? Sí ¿Qué está haciendo? Gloria a Dios Utilizando Equivocadamente Esa parte Que Dios El apóstol Pablo Dice Ciertamente Olvidando Lo que Queda Atrás Imagínense Cuántas buenas Cosas tenía El apóstol Pablo Pasó por Algunas cosas Gloria a Dios No muy agradables Pero pasó Por algunas cosas Muy agradables También La presencia Del Señor Pero el apóstol Pablo Decía No puedo vivir Del pasado Tengo que Extenderme Hacia adelante Y ahora Piense en esto El apóstol Pablo Fue una persona Que En su religiosidad Puso persecución A los creyentes Y aún Fue testigo De la muerte Del primer Martin Llamado Esteban Y dice Que él Aprobó A las personas Que lo apedieron Lo mataron Y que A otros Los llevaba A las cárceles Y los encerraba Los llevaba Arrastrando Pero más adelante El apóstol Pablo Decía que tenía Limpia su conciencia Piense El apóstol Pablo Decía Yo de muy pocas De muy pocas Cosas Tengo que arrepentirme Habiendo venido De matar cristianos Hermano Si esa es una Persona Que ha renovado Su mente No de quien era Sino quien es Hoy Si algunos Piensan que el Testimonio más grande Es quienes éramos Antes Yo era un alcohólico Yo era un drogadicto Yo era un asesino Yo era esto Y piensa El que era El que era peor Es el que tiene Más grande testimonio Cierto Parece una competencia Y esta generación Y esta generación Ha como Ha como agarrado Esa idea Como Tienes que caer Hasta lo más bajo Experimentar tope Le llaman En verdad Porque tienen la idea Que si entre más bajo Caigan Más grande es Dios En ellos No hermano Para decirle la verdad Hermano Para decirle la verdad Solamente Gloria a Dios Aleluya Todos estábamos muertos Espiritualmente Y nuestro padre Era el diablo De todos Porque no habíamos Nacido de nuevo Estábamos muertos Espiritualmente Algunos de nosotros Nos dejábamos usar Más Que otros Por él Esa es la verdad Pero todos Éramos unos hijos Del diablo Es lo que dice La Biblia Yo no lo digo Amen Pero Gloria a Dios Aleluya El más grande Testimonio De nuestras vidas No es lo que Nosotros éramos Sino lo que Ahora Somos En Cristo Jesús Hermano Aleluya Ese es el más Grande testimonio No tanto Lo que yo era No tanto Lo que yo hacía Pero la mayoría De los hijos De Dios Están más conscientes De lo que eran De quienes Son Hoy En Cristo Jesús Viven más conscientes De quienes eran De Quién De quién Son Ellos Hoy En Cristo Es más grande Lo que somos Hoy En Cristo Jesús De lo que éramos Antes Sin Cristo Jesús Amen El milagro más grande Sobre la faz De la tierra Sucedió a nosotros Fuimos hechos Nuevas Criaturas Fuimos hechos Nuevas Creación Si no me estoy Saliendo del tema Muchos hijos e hijas De Dios Usan su imaginación Para mirarse A sí mismos Como eran antes No como son No quienes son Hoy La Biblia dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Nueva criatura Es Nueva criatura Es Si utiliza Su imaginación Para ver Esa nueva Criatura En usted Usted es una Nueva criatura Usted es una Nueva creación Y la Biblia Dice que todo Aquel que ha nacido De Dios Vence Aleluya Vence Vence Y póngase a pensar Ahora Conecte su imaginación A eso Conectela Úsela 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 Use su imaginación Todo aquel Que es nacido De Dios Vence Al mundo Use su imaginación Y véase A sí mismo En Victoria Véase Hágase una Imagen Una foto Una picture De sí mismo Según lo que La palabra de Dios Le revela De usted De quien es usted En Cristo Más que vencedor Tiene La ADN Del padre Ha nacido De él Ha nacido Para vencer No a ver Si vence No dice Y todo aquel Que es nacido De Dios Probablemente Obtenga la victoria No dice eso La palabra de Dios Volviendo aquí A nuestro tema Hermano Honestamente Ni he Predicado Nada De lo que Vamos a Predicar Pero estoy Solamente dejando Mirar por el Espíritu Hermano Gloria a Dios Piense En Abraham En este caso En Abraham Piense en Él Dios le tuvo Algo Dios le dio Algo En que Pensar En que Utilizar Esa parte Que él Estaba Utilizando Del lado Negativo Se miraba A sí mismo Terminando Su carrera Sin hijos Sin herederos Se miraba A sí mismo Miraba Todos sus Bienes Aleluya Y miraba A su siervo Terminando Con todo Lo que Él tenía Piensen Eso Era lo que Él tenía Aquí Pero Dios Le dio En el versículo Cuatro Luego vino A él Palabra De Jehová Oh my Lord Jesus Hermano Por eso es Importante Amar a Dios Primero Antes Que nada Hermano Antes Que nada ¿Sabe Por qué? Aleluya Muchas Personas No 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 Pueden Aleluya Recibir La revelación De la Palabra De Dios Porque Aman Otras Cosas Antes Que a Dios No Aman A Dios Primero Y por eso No pueden Recibir La iluminación No porque Dios No quiera Amen Hay cosas Que él Tiene Vamos a Primera De Corintios Capítulo Dos Hay cosas Que él Tiene Reservadas Para usted Y para mí Para los Que le Aman Están Allí Para Para los Que le Aman Y no Es que Él Las está Escondiendo De Nosotros Amen Pero Lo que Pasa Es que Están Ahí Para los Que Lo Aman Primera De Corintios Capítulo Dos Versículo Uno Así que Hermanos Cuando fui a Vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios De Dios No fui Con excelencia De Palabras O De Sabiduría Pues Me Propuse No Saber Entre Vosotros Cosas Algunas Sino Jesucristo Y A este Crucificado Y Estuve Entre Vosotros Con Y Estuve Entre Vosotros Con Debilidad Y Mucho Temblor Primera Corintios Dos Tres Voy Al Versículo Cuatro Y Ni Mi Palabra Ni Mi Predicación Fueron Con Palabras Persuasivas De Fe No Esté Fundada En La Sabiduría De Los Hombres Sino En El Poder De Quien Hermano De Dios Aleluya Sin embargo Hablamos Sabiduría Entre Los Que Han Alcanzado Madurez Y Sabiduría No De Este Siglo Ni De Los Príncipes De Este Siglo Que Perece Mas Hablamos Sabiduría De Dios En Misterio La Sabiduría Oculta La Cual Dios Predestinó Antes De Los Siglos Para Nuestra Gloria Anote Esta Sabiduría Estaba Preparada Gloria A Dios Aleluya Dios La Había Mantenido Oculta No De Nosotros Sino Para Nosotros Amen Dice A la Que Ninguno De Los Príncipes De Este Siglo Conoció Porque Si Lo Hubiera Conocido Nunca Habrían Crucificado El Señor De Gloria Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo Ni oído Oyo Ni Han Subido En Corazón De Hombres Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Si Hay Cosas Que Dios Preparó Y Estuvieron Ocultas No De Nosotros Sino Para Nosotros Estuvieron Reservadas Para Nosotros Si Nuestro Corazón No Está En El Lugar Correcto Esta Gloria Dios Aleluya Esta Sabiduría Nosotros No Es No 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 Recibió Iluminación De La Palabra De Dios Solo Escuchen La Palabra Pero No La Entienden La Palabra Nunca Es Una Realidad Para Ellos Solamente Es Algo Informativo Solamente Algo Que Oyen Pero Hay Una Diferencia Cuando Es Hay Una Iluminación Es Revelada Es Iluminada En Ti Las Cosas Cambian Ya No Es Más Una Historia Viene a ser una verdad Ya no es más solamente algo que la Biblia dice Viene a ser en ti una realidad Es una realidad para ti Tú sabes, en tu corazón tú lo crees Es, es, gloria a Dios, aleluya Es la diferencia como Es como, es como estarle diciendo ahorita Cómo sabe un steak y usted nunca haber comido uno Es como estarle diciendo si la iluminación Lo precioso de la palabra Si me entienden lo maravillosa Gloria a Dios, aleluya Lo gloriosa que es la palabra de Dios La satisfacción que experimenta una persona Al leerla y al escucharla Es como si te estás comiendo un steak Y le estás diciendo a alguien Que no tiene la iluminación Solamente lo rico que está Pero la persona no sabe Solamente tú Que te lo estás comiendo Que lo estás experimentando Sabes lo bueno que es ese steak Eso es la iluminación Mientras no haya iluminación La palabra no es real para ti Amen Ahora que es lo que nos separa de esto Aquellas cosas que ponemos Primero antes que a Dios Para quienes están preparadas estas cosas Hermanos son las que Dios ha preparado Para los que le aman Los que caminan en el primer amor Los que están emocionados por oír la palabra de Dios Los que llegan y dicen Que va a hablar ahora el Espíritu Aleluya Praise God Gloria a Dios Estoy ansioso por llegar a la iglesia Y escuchar Que es lo que se va a predicar Aleluya Así yo las he preparado Por eso la palabra de Dios dice Gloria a Dios Aleluya Que Él Gloria a Dios Aleluya Sacia Gloria a Dios Aleluya A todo aquel que tiene hambre Y sed de justicia Si al que tiene hambre Y al que tiene sed Será saciado No al que no tiene hambre No al que no tiene sed Si cuando Cuando nosotros Gloria a Dios Aleluya Amamos a Dios Tenemos hambre De Él Tenemos sed de Él No No pues Ay ya sé lo que dice ahí la Biblia Si se da cuenta hermano Es como decir Cuanta Cuando fue la última vez que usted Le dijeron Vente Te invito a comerte un steak Ay ya me comí uno Cuando Ah hace como 10 años Da que nunca hacemos eso hermano Si nos dan un steak Hoy no lo comemos Y si nos dan otro mañana No lo volvemos a comer Y si nos dan uno Todos los días Decimos que rico Y todos los días Lo comimos Pero Porque no hacemos eso Con la palabra de Dios Porque no tenemos La misma hambre Si es algo espiritual Son las que Dios Ha preparado Para quien hermano Para los que le aman Vamos a Génesis Otra vez hermano Praise God Aleluya Thank you Lord Voy a brincarme ya Mi escritura Rápido hermano Versículo 14 Aleluya Es tan interesante hermano Aleluya Lo tiene Versículo 14 Más también a la nación Gloria a Dios Aleluya En el versículo 13 Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también a la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Note que tremendo hermano Saldrán con que hermano Con gran Gloria a Dios Aleluya Riqueza Ahora vean Génesis capítulo 45 Versículo 18 Esto me lo encontré No lo había visto nunca hermano Pero el rey de Egipto Sin darse cuenta Comenzó a profetizar Cuando el pueblo de Israel Llegó a la tierra de Egipto Cuando Josué Mandó traer Cuando Josué Mandó traer A su padre A sus hermanos Y a su familia El faraón El rey de Egipto Sin darse cuenta Profetizó también Corroboró lo que Dios Había dicho ¿Me sigue hermano? Génesis 45 Versículo 18 Dice Y tomar a vuestro padre Y a vuestras familias Y venir a mí Porque yo os daré Lo bueno En la tierra de Egipto Y comeréis De la abundancia De la tierra Y tú manda Hacer esto Tomaos de la tierra De Egipto Carros Para vuestros niños Y vuestras mujeres Y traer a vuestro padre Y venir Y no os preocupéis Por vuestros enseres Porque la riqueza De la tierra De Egipto Será vuestra Aleluya No sabía Que estaba Que estaba Poniéndose de acuerdo Con lo que el Señor Había dicho ¿Verdad hermano? My God Aleluya ¿Cuántos han profetizado Hermano Inconscientes? ¿Se acuerda? Gloria a Dios Aleluya Este que se paró Y les dijo Déjenlos Si la obra es de Dios Va a prosperar Y dice que porque Gloria a Dios Aleluya No estaba consciente Que estaba profetizando Y si no es de Dios Se va a deshacer No nos encontremos Nosotros peleando Contra Dios Amen Mire en Éxodos Veamos Éxodos Gloria a Dios Aleluya Éxodos Gloria a Dios Aleluya Capítulo Gracias Padre Aleluya Éxodos Capítulo 12 De hecho Gloria a Dios Aleluya En el capítulo Aleluya En Éxodos Capítulo 3 Vamos primero Versículo 22 Si al ver esta escritura Solo quiero que veamos Juntos Aleluya 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 Que lo que Dios dice En su palabra Cuando él libera Una palabra Hermanos Si cuando Dios Le dijo a Abraham Mira a las estrellas Esa palabra Era una palabra Rema Que trajo Iluminación Sobre la vida De Abraham Abraham Y esa palabra Y esa palabra Vino a ser En la vida De Abraham Una realidad Una verdad Y vivió Y vivió Por medio De ella Vivió en ella Éxodos Capítulo 3 Versículo 22 Lo tiene Lo que vamos a leer Aquí es el cumplimiento De lo que Dios Le dijo a Abraham Versículo 22 Dice Sino que pedirá Cada mujer A su vecina Y a su Y a su Huespeda A lajas de plata A lajas de oro Y vestidos De los cuales Pondréis sobre Vuestros hijos Y vuestras hijas Y despojaréis A Egipto Capítulo 12 Del libro De Éxodos Versículo 35 Hallelujah Thank you Lord Thank you Jesus Vea si así mismo Conforme a lo que La palabra de Dios Habla de usted Y de mí La Biblia dice En Isaías 53 Que somos sanos Por la llaga De Jesús La palabra de Dios Dice en segunda De Corintios 5 Y 7 Que somos nuevas Escrituras La palabra de Dios Dice en filipenses Que todo lo podemos En Cristo La palabra de Dios Dice que somos Más que vencedores La palabra de Dios Que hemos nacido Para vencer Si todas Esas escrituras Se refiere a Quienes somos Y que tenemos Y que podemos En Cristo Éxodos 12 Versículo 35 Dice E hicieron los hijos De Israel Conforme al mandato De Moisés Pidiendo De los egipcios Alhajas de plata Y de oro Y vestidos Y Jehová dio gracia Al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron Cuanto pedían Así Diga conmigo Así Despojaron Despojaron A los egipcios Versículo Gloria a Dios Seleluya 40 Y el tiempo Que los hijos De Israel Habitaron En Egipto Fue 430 años Cuantos años Dijo el Señor A Abraham 400 años So aquí So aquí Estaban atrasados 30 años Hermano Amen Que fueron Alrededor de 40 años Que Moisés Tuvo que estar En el desierto Después que mató Al egipcio Quiso Quiso Forzar el plan De Dios Moisés Se le adelantó Al Señor Y porque tenía Moisés tenía eso En su corazón Tenía eso En su espíritu Aunque no lo sabía Pero él quiso Traer una liberación Del pueblo Gloria a Dios Seleluya Pero de una forma Carnal Quiso llevar a cabo El plan de Dios De una forma carnal Recuerda Y mató a un egipcio Faraón se dio cuenta Y Moisés Tuvo que oír Y tuvo que pasar Alrededor de 40 años Hermano Fuera de Egipto Gloria a Dios Solamente porque Se adelantó El plan de Dios En el versículo 40 Dice Y el tiempo Que los hijos De Israel Habitaron en Egipto Fue 430 años Dios había dicho 400 años Para el tiempo Que Moisés Mató al egipcio Faltaban alrededor De 10 años Para que se cumplieran Para que se cumpliera Gloria a Dios Se le huya La palabra del Señor Ya estaba Ya estaba A la puerta Para que sucediera Lo que Dios Había dicho Hermano Pero Moisés Se adelantó El plan De Dios Y quiso Hacer las cosas En la carne Versículo 41 Dice Y pasados Los 430 años En el mismo día Todas las huestes De Jehová Salieron De la tierra De Egipto Que había dicho El Señor Que el pueblo De Israel Saldría Después de 400 años Y que saldrían Con que Con grandes riquezas Vino a suceder La palabra De Dios O no ¿Cuántos años Después sucedió? 430 años Después Pero se cumplió Si todo lo que La palabra de Dios Dice vendrá a suceder No importa Cuánto tiempo Pase Ahora hay cosas Que no tenemos Que esperar 430 años No tenemos Que esperar Si me entiende ¿Por qué? Porque Dios Ya lo ha dicho O sea Eso se llama El tiempo Presente De la palabra De Dios El tiempo Presente De la palabra De Dios Es por ejemplo Gloria a Dios Aleluya Es ahí a 53 Donde dice Que ciertamente Llevó a nuestras Enfermedades Y sufrió nuestros Dolores Y por su llaga Fuimos Note Fuimos Fuimos sanados No vamos a ser Fuimos Está en tiempo Presente Se llama El tiempo Presente De la palabra De Dios Por ejemplo La Biblia dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Si todo aquel Que está en Cristo Toda aquella persona Que haya nacido Nuevo Que está ahorita En este lugar Que haya nacido Nuevo Está en Cristo Y es una nueva Criatura Aunque lo crea O no lo crea Lo sienta O no lo sienta Se mira al espejo Y tenga las mismas Canas O tenga el mismo Color de pelo O el mismo color De piel Si usted Ha nacido de nuevo Es una nueva Criatura Eso es lo que dice No va a ser Es Es No va a ser Una nueva criatura Es Es una nueva criatura Eso es el tiempo Presente De la palabra De Dios No tenemos que esperar 430 años Para que Todas estas Todas esas Escrituras Se cumplan En nuestras vidas Tampoco Hay cosas Somos nuevas criaturas En el instante Amén Pero por ejemplo Gloria a Dios La Biblia La Biblia dice Que el que no Gloria a Dios Ya conoce la gracia Nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros Fuésemos enriquecidos Con su pobreza Amén Gloria a Dios No es una varita Mágica Que eres pobre Y otro día Ya eres rico No Esto es algo Gloria a Dios Que venimos nosotros Gloria a Dios A hacer Alcanzar Ya fuimos Hechos eso Pero venimos A alcanzarlo Amén Mientras Permanecemos Mientras Permanecemos En ello Y así Toda promesa De Dios Usted la puede Traer al presente Por medio Gloria a Dios Seleluya De la palabra De Dios En su vida Mi consejo En esta noche Gloria a Dios Seleluya Es este Como se ve Usted A sí mismo Todos Yo estoy creyendo Hermano Gloria a Dios Seleluya Por cosas Al Señor Y se supone Que todos Deberíamos De estar creyendo Por cosas Pero se ve Usted a sí mismo Con aquello Que ha creído A Dios Se ve Con ello O se ve Sin ello Se ve En victoria O se ve En derrota Se ve Gloria a Dios Seleluya En salud O se ve En enfermedad Sí Gloria a Dios Seleluya Utilice Utilice Su Esa parte Que Dios Nos dio De acuerdo A lo que La palabra De Dios Se refiere De usted Y de mí En el nombre De Jesús Si hay personas Por eso Aún hasta cristianos Hasta cristianos Dicen No pues no sé Por qué Siempre me va mal Es la imagen Que tienen De ellos Y antes Que las cosas Cambien Dios Tiene que cambiar Esa Esa imagen Interna Interna En usted Eso tiene que suceder Primero Dentro de nosotros La imagen Se forma Se tiene que formar Dentro de nosotros Usted se tiene que ver A sí mismo Sano Gloria a Dios Seleluya Primero en su espíritu Gloria a Dios Se aleluya Y luego se manifiesta Exteriormente Si mucha gente Está esperando La sanidad De aquí afuera O está esperando Que cambien Sus síntomas Si mis síntomas Y si me siento Mejorcito Dios lo hizo Si no hay cambios En los No pues ¿Cómo se siente? No pues yo creo Que Dios no me sanó ¿Por qué? Pues me siento Igual Se da cuenta Ellos basan Su sanidad No en lo que La Biblia dice Sino en Cómo se sienten Esa no es La verdadera fe La verdadera fe Es El único La única base De la verdadera fe Es la palabra De Dios No los sentidos ¿Usted cree Que yo me siento Rico? Pero la palabra De Dios Lo dice Segunda de Corintios 8 Amen ¿Usted cree Que algunas Veces Como usted También A veces Nos sentimos Como nuevas Criaturas A veces Dicimos Dios mío Si nací De nuevo No lo sé Señor Si porque Andamos 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 Por los sentidos No por lo que La palabra De Dios Dice ¿Recibió Algo Hoy Hermano? Praise God Aleluya Póngase De pie Jeremiah Soy Diga Conmigo Soy Lo que La palabra De Dios Dice Que Soy Ponga Su mano Aquí Para que Le ayude Aquí Sobre Su Digámoslo Una vez Más Soy Lo que La palabra De Dios Dice Que soy En el nombre En el nombre Ahora En el nombre En el nombre De Jesús No permitiré Que de mis labios Salgan Palabras De derrota Todo lo que Todo lo que Todo lo que En Cristo Que me fortalece En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Todo lo que Todo en Cristo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Todo lo puedo Oh Aleluya Una más Una más Aleluya Soy 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 Lo que La palabra Dice Que soy En el nombre De Jesús Tu palabra Dice Padre Que tu Santo Hijo Jesús Siendo Siendo Rico Se hizo Pobre Para que Yo 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 Rafael Hernández Fue Enriquecido En el En el En el Así que Por la palabra Y la palabra Es la verdad Soy Rico Soy Rico Soy Rico En Cristo Jesús Gloria a Dios Ale Lomostecaya Ale Lomostecaya Oh Aleluya Vamos a hacer Una oración Más Ponga Su mano Aquí Aleluya Padre Gracias Gracias Padre Porque tu Palabra Dice Que si El Espíritu De aquel Que Resucitó A Jesús De entre Los muertos Mora En mí Habita En mí Ese Mismo Espíritu Que Resucitó A Jesús Vivificará 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 Mi cuerpo Mortal Padre Gracias Porque el Poder De tu Espíritu Está Fluyendo Ahora Por todo Mi cuerpo Físico Sanándolo Y Manteniéndolo Sano El Poder Del Espíritu Está Fluyendo Ahora Por mi Sangre Por mis Huesos Desde mi Cabeza Hasta mis Pies Por cada Órgano Causando Que tenga Un funcionamiento Perfecto En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Todo Mi Cuerpo Físico Todo Lo Que Lo Conforma Todos Sus Órganos En el Nombre De Jesús Son Vivificados Por el Poder Del Espíritu Así Que No Hay Órganos Sin Vida En mi Cuerpo Físico No Hay Órganos Sin Funcionamiento En mi Cuerpo Físico Cada Órgano Funciona Apropiadamente En el Nombre De Jesús Oh My God Aleluya Uh Aleluya Shhh My God Ponga Ponga su Mano Ahí Donde Sea Su Cuerpo Donde Necesite Ser Vivificado En el Nombre De Jesús Huesos Tendones Órganos Sangre En el Nombre De Jesús Oh Aleluya In Jesus Name In Jesus Name Oh Aleluya No se Cancerán Mis Ojos De Ver Padre Ni Mis Oídos De Oír En El Nombre De Jesús Y Tú Completarás Mis Días Padre En Buena Vejez Ja 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 Aleluya Ja 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 Hace poco La pastora Ya nos invitaron A un Cumpleaños De una Persona Que cumplió 50 años También Hermano Y Si Muchas Vecas Queremos Ser Cool Queremos Ser Suaves Y En Esa En Esa Actitud Hermano Nos Volvemos Deshonorables Porque Queremos Agradar A la Gente Queremos Si me Entiende Caerle Bien A la Gente Y Decimos Cosas Tontas Y Nos Invitaron A estos Cumpleaños Y Es Un Hermano En Cristo Y Estaba Celebrando Sus Cumpleaños Y Estaba Diciendo Unas Palabras Y Dice Bueno Pues Juntamente Con Los 50 Años También Vienes Otras Cosas Y Luego Comenzó A Citar Cosas Como Este Los Hablando De Un Cristiano Lleno Del Espíritu Santo Que Habla En Lenguas Y Es Consejero De Otra Gente Hermano My God Dijo Y Juntamente Con Ellos Vienen Los Los Dolores De Huesos Y También Los Lentes Aleluya Y Dije Donde Estará Esa Escritura Que No La Encontrado Si Se Supone Que Vivimos Por La Palabra Nosotros O No Si Pero Queremos Hacernos Suaves Cool Con La Gente Si Y Caemos Si Abandonamos Nuestra Fe Y Liberamos El Poder De Nuestras Palabras Y Después No Nos Gusta Lo Que Tenemos No En El Nombre De Jesús Yo Mejor Imito A Caleb Yo Mejor Gloria Dios Aleluya Imito A Caleb Si Me Entiende Cale Tenía 85 Y Dijo Que Se Sentía Como De 40 Aleluya Tengo 50 Hermano Pero Me Mira Mira Mi Abuelito Pensaban Que No Hermano Amen Me 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 Lagartijas Hermano Gloria a Dios Si Nos Echamos La pastora También Gloria A Dios Él La Tenía Haciendo Lagartijas También Hermano Hermano Somos O No Somos Estamos O No Estamos Si Cuando Queremos Nosotros Vivir Esa Vida Hermano Si Perdemos Y nos Hacemos Deshonorables Somos Deshonorables Cuando No Hablamos La Verdad Y La Verdad Es Que Somos Lo Que La Palabra De Dios Dice Que Somos Si Usted No Se Puede Conformar Con Eso Está Aleluya En Un Gran Error Solo Que La Palabra Dice Que Soy Punto Se Acabó No Me Siento Así No Andamos Por Lo Que Sentimos La Biblia Dice Que Andamos Por Fe Por Fe Por Fe Por Fe Es Llamado A Vivir Por Fe En El Nombre De Jesús Y Fe Simple Enciente Significa Creer La Palabra De Dios Quiero Seguir Predicando Hermano Pero Ya Ya Se Nos Fue El Tiempo Hermano Solomon Do You Enjoy Me Me Too I Was So Good Praise God Aleluya My God Aleluya Usted puede Seguir Haciendo Eso Y Si Lo Hace Va A Ser Sabio Declare La Palabra Sobre Sobre Usted En El Nombre La Biblia Dice Que Envió Su Palabra Envió Su Palabra Y Los Sanó Ya La Tenemos Aquí Está Aquí No Tengo Que Esperar Que El Señor Me Diga Algo Más Ya Me Lo Ha Dicho Que Soy Sano Por La Llaga De Jesús Si La Tomo Gloria a Dios Aleluya Deberíamos De hacer Unas Sesiones Que Les Llamemos Josué 1 8 Sesiones Josué 1 8 Y Solamente Venir Y Meditar En La Palabra De Dios La La Biblia Dice No Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Sino Que Meditarás En El Día Sesiones Josué 1 8 No Nos Vayan A robar Aleluya El Título Por 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 La Cámara Gloria a Dios Josué 1 8 Sesiones Josué 1 8 Nomás Venimos Gloria a Dios Aleluya Abrimos La Palabra La Leemos Y Meditamos En Ella Hermano Que Efecto Traerá Sobre Nuestras Vidas Hermano Amen Amen Usted Podríamos Recibir Lo Que Sea Que Necesitáramos Y Yo Creo Que En Esa Dirección Vamos Si Está Poniendo Eso En Mi Corazón Hoy Creo Que Vamos A Llegar A Ese Punto Herman Unas Sesiones De Meditación Si Los Cristianos Se Espantan Porque Porque La La Imagen Que Tienen De La Meditación Es La Que El Mundo Les Ha Dado Pero La Palabra De Dios Nos Enseña No Como La Meditación Del Mundo Para El Mundo Su Dios Es La Mente Los Que Utilizan La Mente Para Eso Para Nosotros No Nuestro Dios Es Nuestro Padre Celestial Y No Utilizamos Nuestra Mente Para Nosotros Sino En La Palabra De Dios Hay Muchas Escrituras Que Hablan De Eso Hermano Bueno Ya Lo Dejo Ir Praise God Le damos Toda La Gloria Señor Amén Padre Te damos Toda La Gloria Toda La Honra Toda La Alabanza Padre Gracias Por Lo Que Has Hecho Hoy En Nuestros Espíritus En Nuestras Mentes Y En Nuestros Cuerpos Y En Nuestras Finanzas Padre Y En Nuestras Familias En El Nombre De Jesús Praise God Aleluya Si alguien Gusta Ir Si puede Hacerlo Hermano Pero si alguien Gusta Pasar Pase En Nombre De Jesús Poner Mis Manos Sobre Este